¡Suscríbete! ¡Ah, no me escuchas! Bueno, en este mapa es de Silent Hill. Si alguno... Fugó el juego. ¿Vamos para allá? Para acá. Allá hay uno, allá hay uno. Tú dale, sin miedo. Sin miedo al éxito, papi. Y se escucha cerca, ¿eh? Nos tocó con la cazadora. Y ya tienen la habilidad de aventar unas pequeñas achitas desde lejos. Esperemos que no nos pegue tan feo. Derecha, izquierda. Derecha. ¡Suéltalo, perra! ¡Suéltalo! ¿Vegamos? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Padre nuestro que estás en el cielo Aquí vamos a dar vueltas. Vente a la derecha. ¿Te fuiste? Se fue. Ya le pegó a aquel. Vamos a regresar. ¡Uf! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. A lo lejos ahí viene. ¡Suéltalo, amigo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! No me ve, no me ve. El ninjeo. Ah, su máxima expresión. Ahí sigue. Creo que está ahí arriba. Por eso no me ve. Ya lo tiro. Este motor lo hacemos. Bien, alguien trae familia. Con eso que se acaba de activar podemos ver a los supervivientes. Sí lo hacemos, sí lo hacemos, sí lo hacemos, sí lo hacemos. ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Uh! ¿Vienes por mí? ¿Te quedas? Creo que sí se fue. Ya se puso a romper aquí paredes y de todo. Está abajo, ¿no? No está aquí arriba. A ver si me encuentro algún tótem. Aquí hay un motorcito. ¿Lo hacemos? No lo hacemos, no lo hacemos, no lo hacemos. Lo explotamos, sí, también se puede. Lo explotamos otra vez. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Está con el pobrecito de David. La verdad este mapa a mí me gusta mucho. Porque es toda la temática de Silent Hill. Lo de los salones, el parque, bueno, el... ¿Dónde está aquí la zona central de juegos? Hasta los baños están. A ver si ahorita puedo ir a los baños para que los vean. Y se está curando ahí, creo. Ya se activó ahí un tótem. Según yo juego este tipo de juegos para... Para desestresarme y... Creo que termina uno más estresado y más... Creo que viene, ¿verdad? Ya te lo hice en la carita. Ahora vamos a ir por el David porque ya está a punto. No, 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 no. Ah, ya lo sacaron. Bien, 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 bien. Corran, 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 corran. Aquí no hay tótem. Aquí no hay... Motor. Ahí está, ahí está el... Bendito. No sé qué ha de ser el tótem, pero... Por las dudas lo vamos a romper. Esperando. No creo que sea... Tierra embrujada o algo por el estilo que hace que te... De un golpe te vas al suelo. No. ¿No viene? No. Más ruido, ¿por qué no? Para que venga. Y con ese van dos al suelo. Tengo que ir a sacarlo. Se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir. No llego. No la compres, maldita. Sí llego, sí llego, sí llego, sí llego. Por favor. Bueno, lo intentamos. No llegué. No, no llegué. Vamos a terminar este motorcito. Esto es América. Corre, amigo, corre. Por ahí puedes subir. Si subes, yo te curo. Si no quieres subir tampoco. No es de fuerzas. En lugar de que suba, lo cura y terminamos el motor. Oh, oh. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Corre. Se cayó. Y yo tiré el pal a lo tonto. Aquí no debería estar yo. Me va a pegar. Vamos a darle una vuelta a esto. Te caes, te caes. Creo que sí se cayó, ¿verdad? Otra vueltita, ¿o qué? Otra vueltita más. No. Y esta vez no traigo chunguito para correr. Uh. Bueno. Por lo menos hicieron un motorcito. Caballito. Caballito es lo tuyo. No. Está roto esto. Me va a colgar rápido. Bueno. Traigo yo cuatro habilidades. Una es poder ver a los aliados cuando están heridos. La que está en verde es el caballito. Que obviamente forcejeas más. Cada vez que me cargan. Yo puedo. Se puede decir que atontar al asesino. Le cuesta más el llegar a un gancho. El otro es curarme. Y el otro es si yo tengo. Si voy herido. Pues no hago ruido. A menos de que el asesino traiga alguna otra habilidad. Que haga yo muchísimo más ruido. Y al parecer me va a campear. Intentaré en cada partida si traigo habilidades diferentes. Decir más o menos qué son. Para que sepan cada una de las habilidades que uso. No. Voy a ir a campear ahí. Bueno. ¿Me vas a sacar? ¿En serio? Traía tiempo prestado. Eso es otra habilidad. Hace que me da un tiempo extra. En el cual. Corro. Voy por el otro. Regreso. En el cual. Si están viendo. Del lado izquierdo. Es una línea amarillita. Yo puedo resistir un golpe. Que es el que acabo de. Aguantar. Pero si se me acaba esa línea amarillita. Me voy al suelo. Si la voy a sacar. Llegaré antes de que lo cuelgue. Si lo saco. La brujita. La brujita. Corre. Corre. Brujita. Corre. Ya se murió el otro. Tú y yo. Hasta el fin del mundo. Cada quien por su lado. Aquí van a decir. ¿Por qué no sigo corriendo? Bueno. Lo que pasa en el juego. Es que. Yo cada vez que estoy corriendo. Como ahorita. Dejo unas marcas en el suelo. Aparte de que voy dejando sangrita. Porque estoy herido. Pero dejo unas marcas. Y el asesino las puede ver. Así que mejor caminamos. Y ya la fue a sacar. Esa brujita anda con todo. ¿Eh? Uy. Me la tope de carita. ¿No me vio? ¿Por qué no me vio? ¿Motor? No sabemos el motor. Y los de allá arriba ya se curaron. Si tan solo pudieran verme para que vinieran. Y entre los tres los reparamos más rápido. ¡Vengan, vengan! Hacemos esto y nos vamos. Hacemos esto y nos vamos. Hasta el fin del mundo. Denle, denle sin miedo. Aunque le pegue a uno. Los demás lo seguimos haciendo. ¡Corre! Me sigue, me sigue. Términalo, términalo. Aquí no rompiste pared. ¿Irá por los otros? Sí fue por los otros. Ya le pegó la brujita. Es encerrarme, pero... ¡Uy, uy, uy! Bonitos y gorditos, chicos. Bonitos y gorditos. No me vio nada más porque... No me vio nada más porque... Creo que está media obisca. Me curo. Y aquí ya no tenía salida yo, ¿eh? Si en este caso me hubiera tirado aquí... Me colgaba y adiós porque ya tengo dos cuelgas. Lo bueno es que ya hicieron el motor. Entonces... Voy a ir a abrir la puertita. Creo que la están siguiendo. Sí, porque está corriendo. Aguanta, 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 por favor. Aguanta, por favor. Bueno, si te cuelga todavía tienes... Chance de que vaya por ti. Le voy a dejar un toquecito. Y voy a volver por ti, no te preocupes. Esa brujita es un nuevo... Superviviente que metieron. Cambiaron la modalidad del juego con esto. Al que ella... Los tótems que están en el mapa. Que generalmente son del asesino. Ella los purifica. Y en lugar de ser malos, los hace... Relativamente buenos. ¿Dónde estará el otro? Si la saco, corremos. Abrió la puerta. ¿Cuál habrá pu... Abrió la de la derecha. Yo te lo tanqueo, yo te lo tanqueo. Corre, corre. Vámonos, vámonos, vámonos. David, tanquea, tanquea. Si nos avienta una chita, nos tira. Corre, 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 brujita. ¡Corran! El David, ¿eh? Haciéndonos ahí el body. Y nos fuimos. Estuvo muy buena la partida, la verdad. Hubo de todo. Mucho ninjismo. Vamos a echarnos otra partidita. Una más, una más. Con la Jill. Vamos a echar otra partidita porque... Estuvo interesante esto. Nos tocó en el Instituto... Conmemorativo Larry. Hola. Este mapa es el del doctor, me parece. ¿Qué es el del doctor? Sí, empezamos bien. ¿Quién será? Bueno, ya me tocó el mapa de Silent Hill. Y ahora me va a tocar con el Pyramid Head. Está aquí abajo, rompiendo cosas. Trae una... Trae una habilidad que es si rompe el motor. O le pega. Cuando aparte de que se ilumina de amarillo. Él se vuelve... Es que silencioso. Es un sonido de corazón. Nadie lo escucha. Y por ahí anda abajo. Mírenlo, mírenlo. Vamos a usar el motorcito. Sustos que no dan gusto. Bueno, Pyramid Head, su habilidad es... Tiene dos. La primera es plantar la espada y dejar como una especie de púas. Púas. Si la tocas. Te puede llegar a mandar a una... A una jaula de espinas. Y la otra habilidad es que... Si avienta el golpe hacia enfrente, lo puede hacer en área. ¿Qué me dejó? Me dejó. Esas son sus dos habilidades. Obviamente, en la tercera vez que me cuelgue... O bueno, aunque te colgaría un asesino, no te manda al gancho. Si no... Si estoy con esos alambres de púas, me mata instantáneamente en el suelo. Ese de ahí ya creo que se está curando. ¿Qué? Sí. No. Sí. No. Ahí está reparando el motor. Tiene la forma de hombre, así que ha de ser Leon. Mírenlo, ahí está. El desgraciadote. Y ahí viene. Este mapa es horrible, la verdad. Hay muchas paredes, muchos pasillos, mucho de todo. No sabes dónde están los motores. ¿Lo terminará o no lo terminará? Lo terminó. ¿Lo perseguirá o no lo perseguirá? Hasta aquí al ladito de mí. Ahí. Motorcito. Y con eso van dos. Este puro. El Leon. Su otro outfit es el de Resident Evil 4 y la verdad es de los mejores que hay. Ya, ya va, ya va, ya va. Quítense. Móvense todos. No puedo curarla. Bueno, termino el motor. O no, me lo exploto. La curo. Maldito body block. Y eso es cuando tocas el alambre de púas. Dejando un bonito marco en tu pantalla. Aparte de que vas dejando púas por todo el suelo. No son muy largas, la verdad. Cada que haces un motor, hay animaciones. Bueno, de la mayoría de los motores, generalmente hay una animación donde está acercando el motor. A ver si se van dando cuenta de cada motor lo que hace. Unos abren puertas, otros activan, no sé, activan otras puertas. Otros activan, como el de aquí en medio, lo de los, estas cosas de los televisores. Como si todo hubiera estado apagado y tú le vas dando energía a todo el mapa. Te lo juro que es difícil encontrar un motor aquí. Hola, amigo. Ven, 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 te curo, te curo. This is America. Curada. Sigue buscando motores. Se los juro que, o no sé si sea yo, pero, o este mapa, no me favorece o a él, pero siento que está siempre detrás de mí. Ya sé que somos cuatro los que estamos ahorita, pero, o me lo encuentro a cada rato, o tiene el aura, bueno, el radio de terror muy alto. Lo va a tirar, ¿verdad? Lo tiró. Lo levanta. Como que no quiere. Tranquilo, amigo. Yo te sacaré de ahí. Pero si es un cochino campero, no creo. Creo que ya se está. Te doy un toquecito y vuelvo a partir. Mira, ya lo íbamos a acabar y ya va hasta la mitad. Uh, casi tocó eso. Te saco, te saco, te saco y corres. ¡No! ¡Corre! No, ven, sígueme, sígueme, sígueme. Déjalo, 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 déjalo. Ven, ven, sígueme, sígueme, sígueme. Ven, sígueme. No, no me sigas, no me sigas. ¡No! Y así es cuando traes alambre de púas y te manda una caja. Nomás dejando que esté de él. Ya cuando te sacan, pues ya no traes alambre de púas. Pero así el asesino se ahorra una ida al gancho. Te manda directo. Pobrecito el Leon. Sí, regreso por él. Gracias, amiguita. Voy a hacer este motor hasta el fin de los tiempos. Como son hombres y payasos. Como son hombres y payasos. Como son hombres y payasos. Uno perfecto. Dos perfectos. Tres perfectos. Cuatro perfectos. Bueno, tres seguidos porque el otro no vale. Ahí viene. Te juro que me huele. Les juro que me huele el maldito. Aquí casi nadie sube nunca. Uh, mira un tótem. Ya ves, por no subir. El juego, recuerden que va a base de puntos. Entre más cosas hagas, como romper tótems. Reparar esta parte del asesino. Golpearlo con palets. Alumbrarlo. Ayudar, descolgar, recibir golpes por otros. Abrir la puerta. Todas esas cosas te van dando puntos. Y aunque te maten al final. Mientras tengas muchos puntos. Pues no es como que sea tan malo. Tan malo. Al dejó tu cochinero en el suelo. Uy, diosito, me espanté. Uy, no me viste. En minerinto. No soy yo. No soy yo. No soy yo. ¿Será que estoy siempre cerca de motores? Y por eso lo estará él ahí campeando Y por eso siempre lo escucho cerca ¿Sabes qué? Voy a ir al de la biblioteca Porque ese como que no sale de ahí Ah, sí, este siempre Siempre está hasta el final este casi ¡Lyon, soporta! ¡Ay, no! ¡Danos, paquero! Por la animación Eso es un Mori Un Memento Mori Que es como el Fatality de aquí Obviamente te da más puntos Pero, pues La verdad a mí no me gusta tanto Ni cuando voy y asesino ¿No está aquí? ¿La Katie? Ah, sí, la Katie Y él anda por ahí, ya mira Si lo terminamos, no lo terminaremos Ahí te lo dejo, Katie Voy a la puerta Términalo Yo abro la puerta Si se puede Vente, Katie Uh, lo invoque Sí se puede Sí se puede ¡Vámonos a Disneylandia! ¡Muy tío! Yo por andarle haciendo al machito Ya casi me levantaba ahí Tres centímetros más para atrás y me levantaba Vamos a ver cómo terminan los otros Ya, la Kate ya se iba también La brujita Ya se va la brujita Bueno, hasta aquí sería el vídeo Escapamos en las dos Luego también subiré vídeos en las que no me escapo Eso sería todo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina